hola viejo álvaro vas a continuar el próximo año en el mintic hombre si me renovas el contrato si mi hermano yo voy para adelante me gusta trabajar aquí y por qué el mintic es un buen lugar para trabajar yo te voy a decir por qué bb lis por eso es que es un buen lugar para trabajar hola alvarito porque son talentos de vida estoy de acuerdo somos el equipo que trabaja por una industria TI competitiva para la economía digital